Tiene un swing muy especial, se mueven como bailando en un continuo balanciar. La cabeza nunca quieta y aleteando sin cesar, los simpáticos pingüinos nos enseñan a bailar. Doble paso a la derecha, doble paso a la izquierda, girando lentamente y que el ritmo no se pierda. Doble paso, adelante, doble paso, para atrás, queremos que a los pingüinos los dejen vivir en paz. Derecha, izquierda, eso, vamos, adelante, para atrás, muy bien, bravo. ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡No, no! ¡Claro que no! Tiene un swing muy especial, se mueven como bailando en un continuo balanciar.